En el trimestre de febrero, marzo y abril del presente año, el empleo en Lima Metropolitana creció en 3,2%, que equivale a 150.500 nuevos empleos. En total, 4.807.000 personas tienen empleo, cifra que representa el 93% de la población económicamente activa. El empleo aumentó tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, se observó mayor incremento del empleo masculino que femenino. De los 150.500 puestos de trabajo, el 65,8% fueron ocupados por hombres. Instituto Nacional de Estadística e Informática, produciendo estadísticas para el desarrollo del Perú.